Hola chicas y chicos, espero se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a estar elaborando un globo de papel también conocido como nido de abeja. En este video les voy a estar explicando paso a paso otra manera de realizar estos globos ya que anteriormente hemos estado haciendo estos globos pero con otra técnica. Y muchos de ustedes quedaron con algunas dudas, así que espero acá entiendan mejor el proceso. Igualmente les estaré dejando el video de las otras técnicas acá. Para que luego de ver este video puedan ir a verlo si así quieren. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, darle like y comentar si les gusta este tipo de contenido. Dicho esto ya podemos comenzar. Para realizar estos tipos de globos es necesario tener como material principal papel seda. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando que si se puede hacer con papel grepé. Acá yo tengo este estampado y yo creo que sí se podría. Pero procuren utilizar más bien uno que sea unicolor para que el color se vea por ambos lados y no quede como en este caso que por un lado el papel está bien y por el otro un poco más opaco. Y si quieren que haga uno de estos globos pero con papel grepé déjenmelo saber en los comentarios. Les comento que estos globos los podemos hacer de un solo color, bicolor, tricolor o multicolor. Eso ya queda de sesión de ustedes. Para este video yo voy a estar utilizando estos dos colores azul y morado. Así que comenzamos ubicando una hoja y un círculo de cartulina que será nuestro molde. Este tiene un diámetro de aproximadamente 12 centímetros. Así que el globo va a ser con esta medida mediana pero si ustedes lo quieren hacer mucho más grande pueden hacer un círculo mucho más grande. O si lo quieren muy pequeñito también pueden hacer un círculo pequeñito. Este círculo lo voy a estar calcando en la hoja para tener una guía. Y luego ubicaré la mitad del mismo y trazaré una línea. Ahora solo queda agregar un par de líneas de cada lado. Estas líneas serán las guías de los espacios que debe tener nuestro nido de abeja para que de esa manera queden estos huequitos que son tan característicos del globo. Para saber el espacio entre cada línea simplemente tenemos que hacerlo a nuestro gusto y dependiendo de lo grande o pequeño que queramos que sean nuestros orificios. Por ejemplo, como este globo va a ser mediano yo decidí hacerlo con una medida de unos 2 centímetros de espacio entre cada línea pero ustedes lo pueden hacer de cada 3 o 4 o 5 centímetros todo esto dependiendo del tamaño de su globo. Lo que yo le recomiendo es que mínimo sea de 2 centímetros. Acá ya yo hice mis líneas y al rellenar toda la circunferencia lo que nos queda es dividirlas en dos secciones. Las líneas A y las líneas B. Estas líneas las vamos a ir intercalando como lo están viendo. Una A, una B, una A, una B y así hasta llegar hasta el otro extremo. Por ahora esto lo vamos a dejar a un lado y ahora vamos a tomar el papel seda. Acá lo voy a estar doblando muy bien en varias partes para poder recortar varios pliegues. Me voy a ayudar del círculo base para saber aproximadamente el tamaño y no recortar los pliegues más pequeños que el círculo. Lo mismo haremos con la otra lámina de color si decidimos agregar más colores. Y ya teniendo todo esto podemos comenzar a armar. Esto será muy fácil, simplemente vamos a tomar un pliegue y lo pondremos sobre la hoja donde dibujamos las líneas guías, justo de esta manera. Ahora con ayuda del pegamento, ya sea en barra o silicón frío, vamos a agregar dicho pegamento guiándonos de las líneas que realizamos, comenzando por las líneas A. Y recuerden que solamente vamos a agregar pegamento en las líneas A. Ahora, al terminar de agregar pegamento en estas secciones, vamos a colocar otro pliegue justo encima y con la mano nos ayudamos para hacer presión por donde está el pegamento y así asegurarnos de que se pegue el pliegue que acabamos de colocar. Ahora vamos a agregar pegamento sobre ese pliegue, pero en este caso por las líneas B. Hacemos el mismo procedimiento, ejerciendo presión y colocando otra lámina y volviendo a colocar pegamento en las líneas A. Agregamos otra lámina y agregamos pegamento en las líneas B y así vamos a ir haciendo con cada lámina, intercalando el proceso de donde vamos a ir agregando el pegamento. No les recomiendo utilizar silicón caliente porque se pueden quemar y tampoco pegamento líquido porque este papel es bastante sensible y seguramente se rompería al agregar este pegamento. Así que procuren utilizar pegamento en barra o silicón frío. En caso de hacerlo como yo y agregar dos colores o más, pueden hacerlo de una lámina de un color y luego otra del siguiente color y luego otra del color y así van haciéndolo, intercalando los colores. Así quedaría bien pero a mí me gusta que se vea mucho más gruesa la franja del color que estoy utilizando por lo que normalmente lo que yo hago para hacer estos globos, estos globos es que agrego unas tres o cuatro láminas de un mismo color. Yo comienzo con una lámina morada, agrego tres del mismo color y luego paso a las láminas azules agregando tres y luego vuelvo con las láminas moradas agregando tres y así voy haciéndolo. Y lo que les recomiendo es que mientras más pliegues tengan muchísimo mejor porque así su globo se verá bien tupido. Pero con unas 20 a 30 láminas por cada color es suficiente. Aquí ya yo terminé de agregar todos los pliegues y ahora lo que haré es tomar este círculo que hicimos anteriormente de base y lo vamos a pegar justo en el centro. Con ayuda de una tijera vamos a recortar toda la circunferencia dejando por lo menos medio centímetro de separación de entre el círculo y el papel. Al tenerlo doblamos a la mitad del lado contrario a como hicimos las líneas. Agregamos pegamento y cerramos. Y si lo desean pueden agregar antes de cerrar un hilo para colgar. Por la otra parte también vamos a agregar unas cartulinas para darle más firmeza. Esta sí la debemos cortar a la mitad para que sea más fácil al cerrar. Agregamos suficiente pegamento y cerramos con mucho cuidado. De esta manera automáticamente tendremos este efecto en el globo. El punto clave amigos está en doblar del lado contrario de las líneas para que se note el efecto. Y así queda este hermoso globo. Muy económico de hacer y una muy buena idea para decorar alguna fiesta. Les voy a dejar en la descripción y al final de este video otros videos donde les explico cómo hacer los globos con este efecto pero realizando otras técnicas que también están fáciles de hacer y son muy prácticas además que en estos otros videos les muestro una manera más para decorar algún evento. Recuerden apoyarme con su suscripción y compartiendo este video con todos sus amigos. Si les gustó no olviden regalarme un like y comentar acá abajo qué otro video quisieran ver por acá por el canal. Por lo pronto yo debo despedirme por el video de hoy espero que ustedes estén súper bien que Diosito me los bendiga muchísimo yo soy María Elis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!